El principio de Guayaquil, ¿qué quiere decir esto? Nosotros ponemos la logística, la logística es todo el personal que vieron junto con la empresa privada, estamos en el Instituto ITV en este momento, con los puntos de vacunación, las mesas de vacunación precisas y los sitios donde viene la pre-vacunación, la vacunación, la post-vacunación. Mil personas aproximadamente estarán al servicio de los guayaquileños para vacunar alrededor de 5.000 personas por día. En cuatro meses se prevé terminar la vacunación, pero ojo, repito, todo esto está listo. Sin vacunas no hacemos nada y las vacunas las pone el Ministerio de Salud. Eso es lo más importante, nosotros empezamos el día de hoy, estamos listos a recibir las personas. No tenemos vacunas hasta el día de hoy. ¿Octinitas cuándo? ¿Cuándo llegarían las dosis? Eso habrá que preguntarle al Ministerio de Salud. El cronograma se comprometieron ellos a entregarlo hoy, jueves. El Ministerio de Salud dijo que hasta hoy, jueves, entrega el cronograma de entrega de lotes de vacunas. Así es que el día lunes nosotros estaremos informando si el Ministerio de Salud entregó el cronograma y si el Ministerio de Salud entregó las vacunas y si el Ministerio de Salud, que es el encargado, empezó los registros de las vacunas. Esas dos cosas las hace el Ministerio de Salud, registro y vacunas. ¿Los otros seis lugares cuáles son y cuáles estarán listos también? Bueno, ya están listos todos. ¿Cuáles son entre ellos? Y hoy día se está trabajando en eso. Esto es una muestra de lo que serán los siete, lo que son los siete lugares. Entre ellos está Solca, por ejemplo. Esta es la explanada de ventas de vehículos de Mucholote. Esta es el Palacio Cristal. Esta es la explanada de Barcelona. Esta es el Instituto Estal de Universidad Salesiana. También está la FAXO. Esos son los siete puntos que existen listos para recibir a las personas. Y el día de hoy estamos terminando de ajustar detalles en los otros casos. ¿Según el cronograma cuántas vacunas? Bueno, así ustedes se van a ver. Se lleva la ronda ahí adentro, ya es la última pregunta. El mapa de los puntos donde van a ser recibidos los guayaquileños. Repito a la gente, para que no haya confusión. El municipio de Guayaquil, listo con la logística. Mil personas y los 300 puntos o 300 cubículos de vacunación con siete puntos. En la espera de que el Ministerio de Salud nos dé las vacunas. Sin vacunas, dadas por el Ministerio, no podemos empezar la vacunación. En la última consulta, la U.S. publicó un estudio científico que, entre otras cosas, señala que la variante británica puede burlar los anticuerpos inducidos por la vacuna y anticuerpos naturales. ¿Qué opinión merece? Bueno, nosotros vamos paso a paso. ¿Qué es lo que tenemos en este momento en Guayaquil y a quiénes vamos a atender? La variante británica es parte del estudio que también estamos nosotros analizando como mesa técnica. El doctor Salvador, aquí presente, que es la cabeza de la mesa técnica médica, tiene en consideración justamente esta variante para las vacunas aplicarse. Pero como les digo, vamos paso a paso. ¿Quién sabe si después de la variante británica salga otra variante? Atendamos a la gente que requiere ser atendida con la realidad que tenemos ahora. Muchas gracias.